Con delicadeza y cuidando los detalles Recebí una besa y un servicio para dos Refitió una cena a la dueña de mis sueños Es una belleza, se robó mi corazón Yo sé que me quiere, me lo dice el sentimiento Y también me ama, no se avisa, amor igual Y ese amor tan grande, tal vez yo no lo merezco Pero si merece que la quiera por igual Una mesa para dos Una cena especial Quiero que su corazón Brille de felicidad Llevo aquí en mi corazón Su amor incondicional Una mesa para dos Solo usted y yo Mamá Una mesa para dos Una mesa para dos Una cena especial Quiero que su corazón Brille de felicidad Llevo aquí en mi corazón Llevo aquí en mi corazón Su amor incondicional Una mesa para dos Solo usted y yo Mamá Un beso Un beso Leado Un beso Gracias.